que ya no, yo dije que iba a ser una nueva persona mientras tanto vemos aquí en la partida este es un clásico de Caraboz prácticamente si, este es un clásico de Caraboz AJ vs. Capo ya es un clásico mientras que AJ con tu metanay que de hecho tiene tu peluche metanay y todo veamos como va a estar en esta partida mientras tanto Capo es el que está castigando a AJ bueno mira, el te diré la verdad solo se salió por completo de una de los de Smash y no le está parando bolas de sopa es lo que está diciendo con el cambio no le va a parar bolas y ya exactamente, yo ya no realmente ahorita estoy en una época donde todo para mí me parece Chile en Smash no estoy trabajando ni nada estoy participando de los torneos para divertirme y no quiero no quiero, digamos que la gente piense que volví para insultar a todo el mundo no, siempre he insultado a todo el mundo pero no, ahorita ustedes no son importantes gracias gastamos su tiempo insultándonos a nosotros que los tenés en vivo bueno, la partida como vemos está bastante ser que tenemos a, el enfoque está bastante igualado veamos en qué momento uno de los dos se vuelve loquito y se lleva al primer turno de la partida que fue el Capo ¿sabes que este Dash Attack es uno de los más difíciles para hacerle ¿parry? no, para hacerle como se llama bueno, pero mira como AJ no pierde el tiempo y se vuelve a la palabra malaya sea malaya sea para hacerle el DI porque normalmente uno va para allá y se viene solo es parte del backroom ¿de cuál backroom? ¿tú quieres que yo me mate como roco todos los días? ¿estás loco? de verdad que en estos momentos no me llama la atención para nada esta parte me parece que hay muchas cosas que están haciendo mal pero no lo diré por aquí cambiamos el tema y ignoramos la parte del verde ya ¿pero qué está viendo usted la gente? me hace abrir las almas la ya seca bueno, pero ahí ignoran los voy a ignorar mira, vemos que el segundo aspecto TJ ya está en 124% apenas en 10% sí, pero recordemos que Metanay es un ladrón por excelencia pues ah, pero nosotros tenemos al ladrón principal aquí en manos del Capo ¿no? ahí está me encanta este pobre Smash mira, ya precisamente Capo tiene un aspecto de ventaja y me pronunció uno más, si ustedes pensé que AJ se había suicidado como que cosa rara en él, ¿verdad? esto es normal, recordemos que AJ ganó un torneo suicidándose todas las vidas tengo 6 vidas bueno, me suicido 5 ah, no te quiero ¿hablaraste de robar o de robar? se lo olvidó presionar la R bien Among Us ¿todavía sigues teniendo un grupo de Among Us? no, no es otro ah no es esa la opusión por eso, pero no es ok entonces lo vemos acá por aquí muy altado realmente quiere llevarse esto y bueno, lo que estábamos hablando justamente vamos a ver si Capo se vuelve Lalo como dicen ignorados a la gente con lo del barrio, no se callan el ingeniero que todavía no recibió el título sacó Steve y nuestro Steve, ahí está mientras tanto este es un macho un poquito aburrido, hay que ser claro ajá mientras tanto sabemos también a Capo, que Capo usted sabe muy bien este macho de memoria recordemos que hubo una época donde AJ utilizaba únicamente Steve y realmente Capo era uno de los pocos que les hacía aquí el contra el otro era Oliver, que realmente eran los demonios de AJ ok aquí está, cuando te agarra Steve, hazte ese postretario pero muy bien el DI de Capo ahí castigándolo mientras tanto no que ahí se viene, que buen va que eres mientras tanto la explosión, sí señor, desapareció a Capo y aquí lo para matar uy, pensé que lo iba a spikear bueno, ya que es sí, pero estaba ahí, se llevó 16% ahí, mientras tanto ok, más, más ¿se equivocó? vamos bueno, y en ajo ¿se mató? ah, dijo no, yo te dejo así del lado yo de fácil estar ahí uy, qué bien ah mientras tanto vemos en el chat que están muy calladitos actuales 29,7% esa bola y me parece que está cargada completa uy mientras tanto cualquiera de los dos es una máquina para este porcentaje así que realmente esto no es que esté muy está inclinando a favor de uno ¿qué dice? me parece que se equivocó ahí ok, ya tenemos AJ con cierro con cierro sí, pero todavía no ha sacado el diamante cuando saca el diamante hay que preocuparse realmente yo creo que en el stage me gusta más que saca el diamante ah, cierto, es por stage eso sí me parece que está uh, el va a querer veamos what uno te piensa que este tacono no te va a pegar uno piensa que este tacono no te va a pegar pero te pega bueno y ajo está el diamante el diamante te puede matar hasta con un 60% algo así ok 47% vemos que ahora AJ tiene un poquito y una ligera ventaja ok uy de tanto escuchamos uno y bueno con la marca registrada de AJ el forward smash de la nada ¿qué tal? como a uno caballeros y damas aunque no creo que haya damas en el chat ¿hay damas? no creo que haya damas en el match ah, pero está noterando un telón a una dama si esta cola no es así Julio Duarte duerman a Steve nadie te preguntó a Julio claro contéstale bien a la gente bueno señor Julio muchas gracias por tus comentarios más sin embargo en este momento no lo vamos a tomar en cuenta casi más bonito sí es tan preferible ay conchale luego me preguntan ¿cuál es el más odioso de la comunidad? luego dicen que soy yo pero luego no tú eres el más odioso lo que pasa es que yo soy un osito cariñosito y tengo carisma ¿sí es el más odioso? sí, claro ¿sí es el más odioso? claro que sí yo no sé quién eres yo no sé quién eres yo creo que eres de Aragua ¿sí es el cariño de Aragua? ¿cuál? porque nos vivimos en el Curva 24 la vez que estaba el motel arriba no sé quién eres Julio dime tu tag bueno mientras tanto después de fastidiar a Julio y Funalo este vemos aquí la partida que va uno a uno todavía vemos acá porque tiene una lintaja pero así comenzó en la partida pasada realmente mire ya prácticamente el igual a 44,7% uy este va a caer es tan sabroso para pegarlo mira se mató otra vez es tan sabroso Crouch por último 4 casi un rato desde aquí nada este es falchamo que supuestamente iba a venir hoy para el torneo y no vino bueno Crouch no me acuerdo de ti estoy muy sincero pero muchas gracias por tu comentario lástima que no pudiste asistir al torneo y tengo entendido que ibas a asistir más sin embargo me mandaron a sacarte después del bracket qué lástima que no pudiste asistir bueno y aquí capote este castigo fue muy sad y eso es muy sad realmente sí exacto no iba a llegar nunca ok qué buen día y de parte de capo y bueno está con eso sí bueno es que si hay jugadores de aragua a mi papá les pica la rodilla y no me dejan ir ese es el universo que no tienes que poder encontrar que habrás hecho para que te portes mal o sea si no te dejaron venir ¿por qué te portas mal? tienes que pasar a portarte bien papá así de sencillo es distinto yo soy independiente bueno y aquí se lo lleva con una bola media cargada déjame decirte eso es como me pegó para atrás me pasa que parte de chinas yo creo que ahí en ese comentario hubo como 7 chinas al mismo tiempo Néstor qué es eso cómo le pegó qué asco bueno y aquí yo en qué le pegó todo es decir que muy bien de parte de capo es que mando ahí todo el programa sinceramente sinceramente la zona no está yo entiendo que viene a miedo pero si yo estaba bien cuidado hay que ponerse de policía cerca es muy complicado que pueda pasar algo y en dónde vives tú pues o sea si es por la zona nunca te vas a salir eso no sé es de tu casa realmente en la guanagua no hijo en la guanagua creo que suceden cosas peores que aquí déjame decirte bueno y aquí le pega la bola de frente de una vez vemos que tiene 67,7% muchas gracias por su recomendación señor Calambañero recordemos aquí tenemos una estrella de Venezuela el señor Calambañero de nombre Rafael Borbón realmente gracias bueno pues de lo tanto podemos ver aquí que el winner está con el escudo caballero muertos señores y señores todos a uno a favor de Capo bueno Sat Boy va ganando en este momento uno de los nombres más homosexuales que he visto el día de hoy pero bueno esto no es homofóbico realmente yo no estoy en ningún momento homofóbico ni que me dijeran Michael Pokémon Stadium 2 se van al cuarto más de aquí donde Capo puede sentenciar esto o no Wolf ahora a J cambia a Wolf a J es el de los Mines señores y señores bueno para eso tengo mi secretario el día de hoy y que van a ir a entender algo a jugar Nintendo según tus padres quien es este Mini Chiri Mini Chiri siempre con tus comentarios un poco controversiales como está mi amigo Mini Chiri espero un gran saludo de parte aquí de la comunidad de Calabobo te voy a decir una anécdota que una vez algo que me pasó con Mini Chiri yo me iba despidiendo de Hyper en el torneo de Aragua me parece no me acuerdo cuál fue ese torneo y de pronto me hubo un chamo corriendo de la nada que me llevó por medio cuando veo el Mini Chiri pero que le pasa este man está loco me quiere llevar para tu casa o qué después me escriben por Twitter y me dice concha le parla no te reconoce y saludos y yo nada pero si me llevaste por medio cómo no me vas a reconocer realmente bueno mientras tanto vemos aquí que la patria está muy igualada por parte de los dos apenas ha pasado un minuto y veinte un minuto y diez segundos prácticamente y la primera es toque tampoco que era de los dos pero es un pin para llevar para castigar a Capo ahí si fue un algo muy raro me gusta el casting del zorro muchísimas gracias a mí también me gusta que me te guste sin embargo es una lástima que a mí no me gustes tú pero bueno comentario innecesario por parte del zorro que estaba totalmente fuera de lugar ah bueno bueno y aquí vemos que de repente con un dash attack veamos Capo está en una posición un poquito incómoda pero no 159 105 cualquiera de los dos que mire mal mata prácticamente un baker de worth te mata como el 70 80% realmente es uno de los que pega más duro si te pega bien la parte fuerte claramente te va a matar pero viste que el cohetico débil lo tumbó que da la interacción bueno y aquí le dan un super vemos aquí que posición incómoda y bueno mi porfa de la jota que se lleva al estante Capo ahora Capo tiene que ver cómo logra sinular esto rápido porque todos saben el peligro que son igual teniendo la ventaja así mismo uy 74% de extra crédito me parece que ya Capo tiene que empezar a estudiar qué es lo que puede hacer no lo logra matar realmente me parece y esto es muy raro de Capo Capo normalmente no tiene muchos problemas para matar a alguien pero en este momento se le está complicando muchísimo veamos aquí está con esto no uy esto hay travese de un ptlc esas interacciones extrañas realmente me parece que están sorprendiendo más a Capo que otra cosa igual y aquí pero ahora tiene que ver cómo iguala la partida porque tiene 92% de daño mientras que jota tiene un 0% vamos a ver si pero recordemos que estamos te agarra y bueno ya es 44% free prácticamente horrible horrible uy esa ola me parece que fue más peligroso pero le lanzó fue no no le pegó fue el dauntil aquí está uy se equivocó me parece que Capo lo estaba esperando por el otro lado bueno como te dije 34% dos interacciones prácticamente ok veamos cómo puede reaccionar a Capo en esta broma ¿será? posición incómoda para Manuel realmente veamos uy sí se equivocó no sé tener que volver a montar no sé que me parece que el fail estuvo mucho de más lo que pasa es que como el fail le resulta mucho a todos los tramos cuando los castigan bueno cómo le pegó a este fail ahí y ahora una partida por delante me parece muy complicada esta partida para Manuel realmente muy complicada depende de uno de esos pases bien buenos vale de esos que te quitan la nariz de Voldemort bueno muchachos saliendo de la operación de Corrales me quiero morir como debe ser todo un clásico realmente Anielo espero que te recuperes pero me hubiese curado me hubiese gustado mucho que no te recuperes gracias deja de odio es cierto para la gente Carambañero sigue vivo Carambañero bueno prácticamente por cuestiones del destino se rispó todo el trabajo por Lucero no Capo no está en Lucero déjame decirte esto es Winner Final que se puede leer arriba donde puedes leer Winner en mayúscula y Final en minúscula gracias te voy a leer mientras tanto vemos a Capo que cambió a Lucina realmente tengo mucho tiempo que mirar a Lucina de Capo en un torneo el color de la Lucina normalita con el pelo verde no tiene el pelo verde me parece no vale es la posibilidad de que caiga el lúster bueno si te estoy sincero si Caipo ha caído el lúster si mal no recuerdo el último torneo donde Capo estuvo en lúster fue el torneo que se hicieron de 50 personas donde lo ganó Garu donde la gran final fue Bunyok y Garu me parece bien estoy a mi madre no me falla mirando vemos aquí a Capo que si te estoy sincero no me gusta este macho realmente si si uy se equivocó aquí si pero me parece que fue más un error la jota que que algo merecido de Capo sin embargo aquí él nos ha enseñado que no todo es merecido bueno y lo mata que asco me parece que fue un mal día me parece que tiene una ligera ventaja pero reconozco que también es una máquina para hacer porcentaje entonces y como esto vamos a ver vamos a ver 22% me parece que salió barato aplaudan para que quieres que aplaude Minichiri por favor no me colmes mi paciencia gracias que pasa y aquí 69.1 dice las leyendas que el que tiene número mágico es el que gana no aplaudan no es que nos vamos a aplaudir no y esto es una paradoja cualquiera de las dos le voy a hacer caso a Minichiri ¿sabes que Minichiri voy a apagar el stream? mis tratando vemos aquí 90 125% algo muy muy igualado y va que no lo matas todavía sí pero ok todavía sigue con vida un ratito más y ahora lo agarra creo que lo mata con eso con el backdoor no por poquito no me parece que le falta un par de porcentaje más o puede matar qué partida tan tenta realmente un mientras tanto vemos aquí cualquier tipo de interacción va a ser el UBI realmente para sacar todo el porcentaje que pueda y acá generalmente le da igual que le peguen esos rayitos porque 160 igualito me va a matar con un backdoor si tuviera 140 entonces estos rayitos me parecen iguales pues que ver cómo le va a Carambañero pero esto a J si mal no recuerdo nunca he visto a J perdiendo contra Carambañero me parece un solo torneo un solo torneo milito no me acuerden que esto pero gasto un 84 80,4% ok es un jugador muy bueno por favor Néstor gracias estamos en vivo pero no les estoy diciendo les estoy diciendo que son un fastidio más nada veamos aquí y pero interesados a favor vamos a empezar a buscar al señor gran bañero a buscar un saludo no les estoy